Una producción del sitio que se da de paso de tierra caliente en Facebook Ay que cruda que tengo yo, ay que cruda que tengo yo Será porque tomé bucanas con mis camaradas Será porque tomé bucanas con mis camaradas ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos, saludos a toda la gente que nos está siguiendo por nuestro canal de YouTube Y también a la gente que nos ve por TV Huetamo los sábados y los domingos Saludos a todos ustedes que nos están acompañando Esto es Siguiendo el Paso a TC, mi nombre es José Enrique Y espero nos acompañen en nuestra nueva versión de este nuevo webshow Que trae para ustedes el sitio oficial de paso de tierra caliente Así que aquí comenzamos, esto es Siguiendo el Paso a TC En este nuestro primer programa hablaremos de las vacaciones de Semana Santa Al igual que la expoferia de Paso a TC 2013 Así que acompáñanos en todo el programa Pero antes les muestro esta locación tan bella donde vinimos a grabar este primer programa Bueno, esta es una de las locaciones que estaremos utilizando Habrá más locaciones a lo largo del programa Así que no se lo pierdan y espero nos acompañen en todo el programa Bueno, también les recuerdo que aquí abajo estarán apareciendo los users Tanto míos como el de la página del sitio oficial de paso de tierra caliente en Facebook Al igual que el de la radio y en la dirección de la página donde pueden escuchar la radio Así que para que entren luego luego y se agreguen Le den me gusta y lo compartan con todos los amigos Bueno y como les mencioné en el principio del programa El día de hoy hablaremos de lo que es la Semana Santa en Paso de Tierra Caliente Comenzando con lo que fue el Domingo de Ramos Esta fecha importante para todos los que profesamos la religión católica Bueno, en estos momentos estamos viendo unas fotos de lo que fue el Domingo de Ramos Allí en Paso de Tierra Caliente Pero yo les quería comentar algo referente a estos eventos que se realizan en esta Semana Santa Y pues es sobre la organización de estos eventos Me refiero al Domingo de Ramos, a la última cena, la representación de la última cena La representación del Diacrucis y todos estos eventos que van dentro de la Semana Santa Y pues a mi punto de vista yo veo mal la mala organización que conlleva estos eventos Ya que pues un ejemplo es que el Domingo de Ramos Al Cristo lo estuvieron buscando un día antes, creo que un día antes estuvieron buscando al Cristo Y pues a ese punto yo digo, o sea, no pueden buscar a un Cristo un día antes Porque pues se ocupa mucho tanto trabajar psicológicamente y físicamente Para poder representar a Cristo ya que pues el Diacrucis tiene que atargar una cruz que pesa como 90 kilos La cruz ahí en Tierra Caliente pesa como unos 90 kilos aproximadamente Entonces tiene que estar, trabajar con su físico, agarrar condición para poder caminar El tramo que se realiza en este tramo del Diacrucis con esa cruz Y pues no pueden agarrar al primer Cristo que se atraviese ahí en el primer Chavo que se atraviese Para representar a Cristo, sino que tienen que escogerlo tiempo antes Para que pues se pueda trabajar con Él Tanto para que se aprendan sus diálogos, para que puedan representar los eventos Las obras que se realizan en la representación de la última cena, del lavado de pies Entonces pues yo veo que mal en ese punto De que los organizadores hagan estos eventos Que lo hago, no tengan anticipación a estos eventos Que los quieran hacer días antes, días previos al evento Ahí si está muy mal Y espero que para la próxima se pongan las pilas calentamientos Y van a decir que bueno es para criticar ¿verdad? Pero la verdad la página, bueno yo digo al nombre de la página Porque también nosotros apoyamos al nombre de la página Somos parte de la página y apoyamos como tal La página ha apoyado a estos eventos El año pasado la página apoyó con toda la iluminación Que se ocupó en todos los eventos No se les cobró nada, fue por nuestra iniciativa Que los apoyamos porque vimos que el año antepasado Se pusieron las pilas, se pusieron a echarle ganas Hicieron la representación de la última cena, del lavado de pies Le hicieron, bueno, un tiempo yo me acuerdo cuando estaba más pequeño La hicieron muy bonita, que arreglaron los sets Que hasta pusieron entalimados cuando estaba en el jardín anterior Fue muy bonito, en ese tiempo lo organizó el joven Caín Reyes Que es director de la prepa del sistema de Paso de Tierra Caliente en este momento Él fue quien organizó estos números, estos eventos En aquel tiempo fue, no recuerdo bien el año que organizó estos eventos Pero la verdad estuvo muy bien en aquel tiempo Y pues desde entonces no se había olvidado realizar estos eventos Hasta el año antepasado No igual, pero sí se intentó hacer la última cena El lavado de pies La aprehensión de Cristo Y pues la página al ver esto El año pasado, pues los apoyó con toda la iluminación Para que todos los visitantes Todas las personas que fueran a ver estos números Pues lo pudieran apreciar mejor Y los actores pues pudieran hacerlo mejor Y pues la página los apoyan Todo está en que se pongan las pilas En que trabajen bien En que se unan, porque son una comunidad Y deben de trabajar como tal, como comunidad La página es lo que quiere hacer Una mentalidad de comunidad en nuestro pueblo Para que ustedes trabajen como una comunidad Bueno, ya por último sobre el Domingo de Ramos Comentando la última parte Hablando de esto de lo... Pues el Cristo Días antes Le estaban consiguiendo la peluca Porque había una peluca anteriormente Yo recuerdo Porque yo a veces Estando yo ayudándonos en la organización Por bueno, no tan adentro Pero por parita les ayudo En ciertas cosas Por decir En lo que es la... Cuando hacen la obra Yo les he ayudado A veces estando Personificando Papeles que hay en la representación En esta ocasión Pues como no hubo Pues yo no... Ya no participé Y no hubo muchos personajes Que ocuparan hablar O algo así Por eso ya no... Ya no entré yo Pues ya cualquier persona Podía hacer los demás En este caso Pues les digo Cuando estaban buscando al Cristo Pues estaban también buscando la peluca Porque allá habían encontrado al Cristo Pero no había peluca Y pues les prestaban por ahí una peluca Que era color negro Así negro, 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 negro Y corta hasta aquí hasta los hombros Parecía... Parecía más a... En vez de Cristo el chavo Parecía más a Paquir El de los seres del norte En serio no No sé Ni forma de burla ni nada así Parecía más a Paquir También una foto de Paquir De los seres del norte Por los que no lo ubican Parecía más a este personaje Que a Cristo La verdad Sí yo dije Vamos a meter una cosa así Sería como una ofensa Como una falta de respeto Al querer hacer esto Y yo digo O sea La peluca O sea Si hay ni idea O sea Puede salir Sin peluca Ya vino Cristo Se dijera caliente Que salen sin peluca Y sería mejor así Que salen con otra peluca Que ni al caso O sea Que un pelo Porque el pelo De que La peluca que utilizan Usualmente para Cristo Es una peluca ondulada Castaña Y en este caso Les digo Era negra Y corta hasta los hombros Parecía más a Paquir De los seres del norte Que a Cristo Así que pues no Y bueno Como ya no hubo más secciones Que meter Referente al Domingo de Ramos Pues la página La página Para llenar este huequito No sé qué era No la página Pues hicimos Buscamos La palma Top 1 Se llamó El top 10 De las palmas No es un Hicimos como un conteo De cuál es la palma Más popular Cuál fue la palma Más popular En este Domingo de Ramos Y si no me creen Estamos viendo una foto Esta fue la palma Más popular Es la palma Que es en forma de cruz Y si no me creen Vamos a ver Todas las fotos Que tomamos Es increíble Con efecto Notamos Al ver todas las fotos Que se tomaron Notamos Que sale muchas veces Esta palma Pensamos que era La misma persona Pero no Son muchas personas Que traen esta palma Entonces vamos a ver Vamos a contar Cuantas veces aparece Esta palma Bueno Palmas diferentes En esta forma Ahí en las fotos A ver A contarlas A ver Échamelas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce veces Aparece esta palma En forma de cruz Estamos viendo Que la foto doce Es doña Genarita Es Genarita Y un paso Tierra caliente Saludos a Genarita Este Bueno Son doce Fueces Que aparece esta palma Y eso Que me faltaron Porque yo me acuerdo Que vi que Más personas Traían esta palma De esta forma A ver si el próximo año Vemos que Cual es la palma Más popular A ver si sigue siendo Esta palma O a ver si entra Otra palma Siendo la palma Más popular Ahora si Ya acabamos con esto Y vamos directo A lo que fue El lavatorio de pies Y la última cena Bueno y hablando De la última cena Y el lavatorio de pies Pues como les dije Ese número Ese evento No se realizó La presión de Cristo Tampoco se realizó Lo que sucede El día jueves El día jueves De la semana De la semana Santa Pues no hubo Estos eventos No hubo La última cena Y pues Fue hasta el día viernes Que si se realizó El día cruces Y quiero comentar Otra cosa Respecto Y vean Que la página Los está apoyando Y los quiere apoyar La cosa está En que ustedes quieran Y la página Los apoya Les digo En el via crucis Yo escuché Una señora Dijo Ay no Este En tal lugar Se hace bien bonito La representación Del via crucis Y allá que hay Muchos personajes Y que no sé qué Que sutanita Y que culanita Y que todos bien bonitos Y que bien preciosos Y que toda la cosa Y yo le dije Acá entre mí Y dije Nada más porque Me aguanto No le voy a decir nada No Este Pues sí En ese aspecto Yo digo Ok Si hay otros lugares Donde se realiza bonito O sea Hablando de El estado En el DF Donde se realiza En este En este lugar ¿Cómo se llama? Se me fue la onda En esta delegación Donde se realiza La representación de Cristo Que es un evento grande Donde se realiza La última cena La representación Del lavado de pie La aprehensión La venta de Cristo Y todo esto Pues sí se realiza muy grande Porque son millones de personas Las que van a verlo Porque ya es un evento Ya casi O sea Nacional O sea Es una tradición Ya que representa Ya ese lugar Entonces Pues ahí la gente Se preocupa por hacerlo Y la gente Coopera para hacerlo Entonces si en nuestro pueblo Pues cooperamos Para hacer estos eventos Lo haríamos Mucho Mucho Y mejor Que lo que se está haciendo En estos momentos Ahí en Paso de Tierra Caliente Para estos eventos Así que pues espero Que Que para el próximo año Nos pongamos las pilas Cooperemos Como lo que somos Una comunidad Y nos unamos Para hacer más grande Estas tradiciones de fe Que es La semana santa Y en Paso de Tierra Caliente Así que ya no hablo más Mejor los invito A que veamos esto Que es el resumen Del diacrucis Ahí en Paso de Tierra Caliente Vamos a verlo Regresamos con más Esto es siguiendo En el Paso a Tese La cruz era el suplicio Más bárbaro E incondicional Para los judíos La cruz Era la más vigencia de Dios De todo tipo y origen Han obligado a nuestros pueblos Principalmente a los negritos De indios Y africanos A cargar sus cruces De exteninio De dependencia De despojo Y pobreza Rojos de indios Y negros Que viviendo marginados Y en situaciones inhumanas Pueden ser considerados Los más pobres Entre los pobres Última extensión Jesús Caos Por segunda ley ¡Nos vemos en el próximo! 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 Estaba jorada por mayores de los discípulos. Regresó a sus 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 discípulos. ¡Gracias por ver! 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 Bueno, y también... ¡Gracias por ver! 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 Príncipes, somos, perdón, nosotros Somos estrellas, somos príncipes, ya me equivoco Yo también por hablar burlando de la Conductora, mejor vamos a ver lo siguiente Bueno y creo que ya no hay siguiente cosa, a ver Detalle, referente a este desfile Ya que se acabó todo el contenido Referente al desfile, mejor ahorita ya vamos a entrar A la siguiente parte, pero antes les invito A que entren a la subasta del sitio Oficial de Paso de Tierra Caliente A este lugar pueden entrar Entrando aquí está la dirección De Facebook, solo busquenos Como Paso de Tierra Caliente que les está apareciendo Paso de Tierra Caliente, así busquenos en Facebook y entren y subasten Por el sombrero De su sombrero calentano, autorajado por Dinastía de Tuzantla, al igual que un disco Original de su nueva producción Discográfica, 2Lagra y Masión Tequila De Dinastía de Tuzantla, entren Y entren también a la subasta De este, de esos dos artículos Que trae el sitio oficial de Paso de Tierra Caliente para ti Para que pues apoyes para realizar Varios eventos ahí en Paso de Tierra Caliente Entre y subasta, está muy buena la subasta Son muy buenos artículos y más Que nada podrás apoyar a una buena Causa, bueno continuamos con más Esto es Siguiendo en el Paso a TC Vamos a continuar con un evento también importante En este primer día, que fue el Gran Bailazo con Dinastía de Tuzantla Y la original Banda de Limón Estamos viendo una imagen donde Se puede apreciar como había mucha Gente, porque si hubo bastante Gente y pues hubo un ambiente Muy pero muy bueno La gente supo convivir bien, además de que Había bastante seguridad, seguridad Pública y pues así la gente Pudo convivir mejor, no hubo ni peleas De los típicos borrachitos Que andan ahí alegando, no hubo ni de esas Peleas, nada, la gente estuvo muy tranquila Había seguridad por todo Alrededor del Del recinto de baile para poder Allí proteger a las personas que asistían En esos eventos y pues si, estuvo muy bueno Este baile, hubo mucha gente y pues La verdad en mi caso Particular, yo me la pasé muy bien En este baile de la original Banda Limón Y la Dinastía de Tuzantla, la Red del Sentimiento Ranchero El cual estuvo muy bueno Y pues continuando con esto Esto fue lo más importante del primer día Ahora llegamos con el segundo día De esta expoferia de Pascua Tuzantla 2003 Pues no hubo baile ese día Este día no hubo baile, solo hubo Jaripeo y hubo Teatro del Pueblo En el Jaripeo Fuimos y ahorita le vamos a mostrar unas imágenes De hecho estamos viendo imágenes Estamos viendo imágenes Este... Pero ahorita vamos a ver el resumen completo De este Jaripeo y del Teatro del Pueblo Pero dejen comentarles que en los toros Pues... Hay un problemita que a mi no me gustan los toros Bueno si me gusta Jaripeo Pero aquí en esta región Se tardan mucho los... Las rancherías que son de aquí Se tardan mucho en aventar los toros Y yo recuerdo, bueno antes, antes, más antes Que cuando iban a los toros de volar O sea, empezaba en la tarde Este... Ya tenías chance de irte a cambiar Para ir al ratito al baile Pero ahorita ya casi van al mismo tiempo El baile con los toros Ya está bien noche Y todavía estás en el Jaripeo Todavía no se acaba Porque tardan bastante en aventar Un toro tras otro Tardan bastante, bastante tiempo Que porque... Para que la gente pueda consumir más Para que les vaya mejor a los que organizan esos eventos Pero yo digo que también la gente se aburre Y la gente pues... Tal vez ya al otro día no quiera ir Porque puede pasar lo mismo De que tardan mucho Y X razón Así que pues... Ojo en eso Mejor... Eh... Aviente un poquito Pero rápido Porque es entretenido La gente toma lo que... Va a tomar Lo va a tomar Este... Siempre... Me refiero al alcohol Cuando toman cerveza Lo que va a tomar Lo va a tomar en un instante Y cuando ya lo tengan Pues se va a ir aunque haya más toros Aunque haya o no haya más toros Pues se van a ir Porque ya no hay Y porque van a querer Si es que hay baile Van a querer al baile O van a querer recorrer Más parte de la Expo Feria de Pascua En 2003 Así que ojo en eso organizadores Y pues continuando con eso Después sigamos con Lo que es el Teatro del Pueblo Es el mismo día El segundo día de la Expo Feria de Pascua Está el Teatro del Pueblo Donde se presentó El ballet de la Escuela de las Bellas Artes De Torruca Donde pudimos ver... Bueno, estamos viendo unas imágenes De esta joven Que es integrante de este ballet Y la cual es originaria De la Edith Tuzantra Su nombre es Alejandra Y pues es integrante del ballet De las Bellas Artes de Torruca Y pues estuvo presente El día lunes 1 de abril En el segundo día de la Expo Feria de Pascua Tuzantra 2003 Ahí en el Teatro del Pueblo Y pues ahora sí Lo prometido es de esta Vamos a ver el resumen Del segundo día de la Expo Feria Pero recuerden Que estos resúmenes Lo podrán encontrar completo Estos son los resúmenes De los videos completos Que podrán encontrar En nuestro canal de YouTube Que es PDTC Facebook Oficial Así lo pueden encontrar En YouTube Para que entren Y pues ahí vean Todos los videos completos De cada uno de los eventos Que hubo en esta Expo Feria De Pascua Tuzantra 2003 Estos son los resúmenes Y pues vamos a verlos Este es el resumen Del segundo día De Expo Feria de Pascua Tuzantra 2003 Así que vamos a verlo Regresamos con más Esto es Siguiendo del Paso a TC Música Todo listo señores Para irnos Con la manta De ese caballero negro ¡Puérdate! Aquí viene El sonido Señoras y señores De ese Torazo De nombre Caballero negro Ahí nos tenemos Sentado Sobre los lobos De él y de los colombianos Yo no voy a pagar esa deuda ¡Ese no es mi problema! ¡Cállene, niñas! ¡Cállene! Ustedes pueden... ¡Irala! Esta de azul salió cabrona, eh! ¡Vámonos! ¡Categorario! ¡Arriba de este extraordinario paro! Señoras y señores... ¡Pues desayuno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cúrrele! ¡Cúrrele! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó el de rojo! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Llegó el de rojo! Bueno y qué padres están estos resúmenes Pero yo quiero felicitar a los responsables De estos resúmenes, a los que se encargaban De editar no solo estos resúmenes Sino de realizar nuestro programa Y son nuestros patrocinadores oficiales De estudios Red Henry Thiel Esta productora de video, audio y fotografía Que pues son los que hacen posible Toda la producción, repito De audio y de fotografía Aquí en nuestra página, en este programa Y en todos los resúmenes Que hay de esta expoferia de Pascua de Santa 2013 Así que gracias a todos ellos Los que hacen posible estos eventos Que son estudios Red Henry Thiel Que hacen posible estos resúmenes que están viendo Y pues es la producción de mi programa Y patrocinadores oficiales también Ellos, estudios Red Henry Thiel Recuerda que si los quieres contratar Para producir cualquier clase de video Recuerda, llama al teléfono 044-786-125-2891 Ahí puedes contratarlos Para grabar cualquier clase de video Cualquier evento social Ahí puedes contratarlos Además de que son expertos en filmación De videos musicales Lo respalda una gran... Tiene ya varios videos El video más reciente que produjeron Fue uno de Príncipes de tu santa El tema de Donde estás amor El cual está muy padre Y ellos fueron los encargados De producir este video Y pues también tienen técnicos Para producir videos De cualquier evento social Bodas Bodas Cualquier cosa Cualquier cosa 15 años Todo lo que quieran grabar Lo que quieran hacer en video Ellos, ellos se lo hacen Así que estén pendientes Y chequen y contrátenlos Recuerda el teléfono 044-786-125-2891 Para que contraten a estudios Red Henry Ahora sí Continuamos con esto Ahora sí Hablando del tercer día De esta expoferia De Pascua tu santa Pues El tercer día Sí hubo Jaipeo Estuvo Si no me equivoco Estuvo la leyenda De Fernando Montalva Y los arroyos De Jungapeo Estas dos agrupaciones Fueron las que estuvieron En el baile Del tercer día De la expoferia Que fue el día martes Martes 2 de abril Si no me equivoco Sí Ese día fue Que estuvo Este bailazo con ellos No hay imágenes De ese baile No tenemos imágenes No hay imágenes De ese baile Pero sí Hay imágenes De todos los demás eventos Que son el Jaipeo El Jaipeo Y además De El Teatro del Pueblo ¿Verdad que sí? Pero antes de verlos Los invito a que escuchemos Algo de música Hoy es su primer día Estamos de estreno Estamos estrenando el programa Y pues vamos con algo De música en vivo Aquí en el programa Porque también tenemos Música en vivo Claro que sí Vamos con un tema Que nos canta Una muchachita Una niña Una niña No es muchachita Es una niña Es una jovencita De Benito Juárez No sabemos el nombre No recordamos Porque el presentador El presentador Del Teatro del Pueblo No mencionó su nombre Entonces pues no podemos Entender el dato De su nombre Tenemos entendido Que creo que se llama Sheila No estamos seguros Parece Creo entendido Que se llama Sheila No sabemos No estamos seguros Si alguien sabe Recuerda entrar a la página Y poner ahí el dato De cómo se llama Esta niña Que canta Canta bonito Le falta pues obviamente Algo más de estudio En canto Pero pues aún así Para ser una niña Y para pues Ser algo Digamos Improvisado Y cantarlo así Pues canta muy bien Además de que ya he ido Concursar Fue a concursar A hacer casting Para concursar En un concurso De Televisa De grupo Televisa En donde Creo que llegó Como a semifinales Algo así Para poder entrar al programa Pero no pudo entrar Ya bien al programa Pero esperemos que Próximamente Ya en la tercera temporada Este programa Pues pueda ser de vuelta Casting Y pues quede Para que nos represente Allí a Benito Juárez Y pues todavía También al estado De Michoacán Para que nos represente Allí en ese concurso De canto Ahora si los invito A que escuchemos esto Este tema es La misma gran señora Un tema de la diva De la banda Vamos a escucharlo Regresamos con más De este resumen De la expoferia De Pascua Tu Santa 2013 Vamos a escucharla Para que haces tanto drama Sin motivo Para que Si tú sabes que sin ti igual yo vivo Para que Se tropiezan las palabras en tu boca Y te inventas fantasías para dejarme Y no pienses Y no pienses que sin ti voy a enfermarme No te apures Que tú no eres lo importante Yo sin ti Seguiré siendo la misma gran señora Tú sin mí Nada vales en el mundo Desde ahora Desde yo Me cierras de esta puerta Por afuera No pienses que sin ti Yo moriría Si yo fui La que te dio Categoría Como crees que por tu amor Voy a sufrir Yo sin ti Seguiré siendo la misma gran señora Tú sin mí Nada vales en el mundo Desde ahora Que te guía Y me cierras de esta puerta Por afuera No pienses que sin ti Yo moriría Si yo fui Si yo fui La que te dio Categoría Como crees que por tu amor Voy a sufrir Voy a sufrir Postuló en el segundo lugar Tengo entendido En el segundo lugar Estuvo la niña Hubo más niños Que participaron Y creo que también Estuvieron muy bien Todos los niños Hubo varios participantes Hubo niños en baile Hubo varios niños En canto Y que cantaron muy bien Cantaron muy bien Y además de que Tenemos un video De un niño que bailó Que bailó Es de Tuzantra Tiene dos años Y bailó la danza De los viejitos Una danza Originaria de aquí De Michoacán De la zona lacustre Y pues este Este niño la bailó Y pues Tiene gracia Tiene gracia el niño Está chiquito Imagínate Es un niño de dos años Y hace todo Gran parte De los pasos De esta danza De los viejitos Para que estén pendientes Y no se lo pierdan Más adelante En este resumen Ahora si Continuamos con lo siguiente Como les decía En el cuarto día De la expoferia Hubo un concurso De talento En el teatro del pueblo Para niños Y para personas Y adultas En este concurso Pues hubo varios talentos Que si sorprendieron Y más los talentos infantiles Que pues la verdad Si hubo varios talentos buenos Varios niños Que si cantaron muy bien Y otros más Que hicieron alguna actividad Extra De talento Como fue el baile Que también estuvieron Muy bien Así que pues No tenemos imágenes De estos eventos No hay imágenes De estos eventos Porque no había reporteros Disponibles Ni corresponsales Para enviar ese día Así que pues De ese día No hay imágenes Para que pues Ese día Se los debemos Dicen que estuvo muy divertido Dicen que estuvo muy bien Ese día Ni yo Ni yo fui Ni yo fui La verdad Ni yo fui No alcancé a ir Ese día Que fue el cuarto día De la expoperia Ese día Tampoco hubo baile Hubo ese día No se presentó baile En el jaripeo Fue el jaripeo normal Fue No fue una ranchería Importante La que estuvo ese día Y pues Esto fue todo Referente Al cuarto día Pero el quinto día El quinto día Si Ese día Si estuvo Muy pero muy Pero muy bueno Ese día En el jaripeo Estuvo el rancho 52 De Luis Jaime Estuvo muy bueno El jaripeo Ahí se aventaban Todos Uno tras otro Bueno no tan Uno tras otro Pero si más cegueritos Este Para que la gente No se desesperara Y pues hubo un show De unos payasidios Ahí por ahí Que Estuvo divertido Uno estuvo divertido Uno estuvo para reír Y no es por nada Pero La gente A lo que vi La gente Se divirtió más con eso Que con el show De Luis Jaime Que fue al final Que más o menos Estaremos viendo Y pues Ahí te vamos a ver Unas imágenes también De esos payasos Que hicieron su show Además de que hubo Otro payaso Que casi nos mata De un infarto Y a todos Porque Hizo un show Que le metía Se metía un tambo Y le prendían fuego Y después Que se salió del tambo Y dije No pues ya fue todo Y a todos Pues no Pues que padre Que se haya metido Un tambo con el hombre Pero cuando salió No se que arrojó Al tambo Que explotó Hizo una explosión Yo creo Imagino que era parte Del show Hizo una explosión Pero una explosión Que casi Bueno A los que estábamos Sentados en la parte De abajo del ruedo Estamos viendo imágenes Estamos viendo imágenes De la explosión En cámara lenta Esta explosión Les digo Cuando estábamos A los que estábamos Sentados en la parte De abajo del ruedo En las sillas Pues se sintió La onda del aire Expansiva Como te llegaba Hasta la cámara Se ve como se mueve De como El airecito Que explotó Cuando explotó Aventó el aire La onda del aire Y pues si Se sintió bien fuerte Además de que pues Hubo algo chistoso Que en la parte de arriba Iba un arito de humo Saliendo No lo pudieron tomar Porque casi nadie lo notó Muy pocos Fueron que notaron Que salió un arito Es un arito bien chistoso Así salió el arito Hacia arriba Es todo muy padre Pero si casi Los mata de un infarto A todos Bueno y el otro show Que organizaron Los payasos Ahí que estuvieron presentes Este Fue un show Que cantaron Hice un Un playback De una canción De Pintinela Este Los invito a verlo Vamos a verlo En vez de platicar Vamos a verlo Vamos a ver un pedacito Un fragmento De este show Que hicieron los payasos Ahí en el ruedo De este jaripeo Del quinto día De la expoferia De Pascuato Santo 2013 Vamos a verlo Y regresamos con más Aquí estamos Siguiendo el paso a TC En este resumen completo Del jaripeo Del quinto día De la expoferia De Pascuato Santo 2013 Vamos a verlo Regresamos con más Desde el próximo halde Siguiendo el paso a TC Descubriando el paso a TC Vuelo Resistir Del quinto día Y como vieron al payasito de la chiquifalda bien sexy, ¿verdad? Bueno, esto fue... Bueno, no todo, vaya que si no todo el jaripeo, algún falta Pero fue todo los shows de los payasos Porque hubo varios shows de payasos, digo, el anterior y este que vimos Pero ahora después de esto, ya para finalizar el jaripeo Pues llegó el show, el show de Luis Jaimes Este, el Rancho 52 Que pues es cuando entra con sus caballos bailadores A cantar ahí al ruedo Y pues, ¿qué les parece? Vamos a ver unas tomas, unas imágenes de estos De la parte del jaripeo y de la parte del show de la entrada De Luis Jaimes, allá al ruedo de la plaza de Tuzantla De, pues, ahí en esta expoferia de Pascua Tuzantla 2012 2013, perdón Vamos a verlo, regresamos con más Y estamos aquí en Siguiendo el Paso a PC Vamos a ver el resumen de este que fue el show De Luis Jaimes en esta plaza de todos de Tuzantla ¡Vamos a ver el muchacho! ¡Abarre ese muchachito! ¡Aquí está la que no es casada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se pongo abajo! ¡Uñita la voz! ¡Ahí está la salida! ¡Ya se fue! ¡Se pongo abajo! ¡Aquí está la salida! ¡Yeah! ¡Se pongo abajo! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Ven a nomar! Yo llegué a la tienda, se me concedió volver A mí se ve a figurar Y no la volvería a ver ¿Cuál es esa más bonita y cuál es la más que amanece? Bueno, estuvo bonita la entrada, de verdad que sí se vio bonito Cuando salen las chispas ahí alrededor del ruedo Pero ya después de esto vamos a cambiar de tema Y vámonos después de esto en el quinto día todavía Vámonos a lo que fue el Teatro del Pueblo Ahí en la plaza de Tuzantla Donde se presentaron, hubo varios números ese día La verdad estuvo bonito, la verdad estuvo bonito Estuvo varios números, estuvo un grupo de cantazones y gustos de la tierra caliente Se llama Los Guachitos de Tiquecheo Se llama Es un grupo de niños que se abrió Este, la tiene poquito que se abrió Tocan violinas, guitarras, el tamborita Tamborita se llama la que tocan No recuerdo bien el nombre de esa parte Es tamborita, algo así como una tamborita que tocan Y pues son sones y gustos los que tocan de la tierra caliente Y estuvo bonito, estuvo bonito, cantan Y pues son niños y pues más que nada es gracioso verlos Y ver que pues los niños están aprendiendo un talento Además de que están conociendo más de sus tradiciones, de su arte, de su cultura Al aprender a tocar un instrumento pues y música De la era originaria de la tierra caliente Que son los sones y los gustos Y pues antes de ver imágenes de los Guachitos de Tiquecheo Los invito a que asistan este 19 del 19 al 28 Es el 19 al 28 Si es el 19 al 28 de abril De este mes de abril A la feria de Marabatío Que ya se acerca Les recuerdo del 19 al 28 de abril Estará esta feria de Marabatío Para que asistan Ya están invitados Así que ya los esperamos En la feria de Marabatío Del 19 al 28 de abril Para que asistan Así que ya están invitados Ahí ya los esperamos Ahora sí vamos a ver este video De los Guachitos de Tiquecheo Tocando unos sones de la tierra caliente Vamos a verlo Regresamos con más Aquí en este resumen El grupo Los Guachitos de Tiquecheo Que bonito, que bonito Además de que bonito toca Que bonito es ver que los niños Pues se preocupan por aprender esto Y que les interesa Y más que nada Que las autoridades se interesan En hacer que ellos aprendan Esta parte de su cultura Y pues que aprendan Un arte Que es el tocar un instrumento Y que mejor que el violín La guitarra Que son instrumentos muy bellos Y pues Después de esto Ojalá Esperemos que Que el municipio de Tuzanta Tome como esto De referencia Y pues ojalá Ellos también Se preocupen por realizar algo así Algo cultural Está la Casa de la Cultura No sé que eventos realicen Pero ojalá Pues se preocupen Por los jóvenes Y por los niños Y que hagan eventos Cosas como estas Que se preocupen Por realizar cosas para ellos Para que pues los jóvenes Tengan algo que hacer Y ocupen su mente En algo productivo Ojalá Lo tomen en cuenta Y pues hagan algo Como esto Que está haciendo El municipio de Tiquecheo Bueno y ya por último En este Teatro del Pueblo Los invito a ver La participación Del ballet de Marabatío Que también estuvo presente En este Teatro del Pueblo De nuestra expoferia De Tuzantla Vamos a ver unas imágenes De esta presentación Del ballet de Marabatío Y regresamos con más Bueno y después de haber Terminado el Teatro del Pueblo Nos avanzamos de inmediato Al bailazo Con la Maguey Y Beto y sus canarios Que estuvieron en el bailazo Del quinto día El día jueves Fue el día jueves Que estuvo Este Fue el quinto día Que estuvo Beto y sus canarios Con la Maguey Estuvo muy bueno el baile Hubo bastante gente Estuvo el ambiente tranquilo Divertido Este La verdad estuvo bien Este quinto día De la expoferia Este baile Con Beto y sus canarios Y la Maguey Estuvo muy bueno el baile Y pues Los invito a ver Unas imágenes Que estuvo viendo Hay unas fallas En el audio Que no en el audio Son fallas de origen Este Así que se lo ha escuchado Un poco mal Se entiende poco Pero si es algo Medio distorsionada La voz Porque estaba El sonido muy fuerte Y pues las cámaras Captaron así el audio De fuerte Así que pues Vamos a verlo Y regresamos Con más de este resumen ¿Será porque no la he gozado A laez De la calle No Los Dos Dos Ve Dos Ve Dos 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 ¡Gracias! 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 Después de haber visto estas imágenes del baile de Betis y sus canarios y la maguey, les invito a todas las personas que nos están viendo, que si a ustedes les gustaría ser reporteros de nuestro programa, lo pueden hacer, es muy fácil. Si a ustedes les gusta grabar videos, si graban cosas, sacan fotos y quieren compartirlas con nosotros, pues pueden enviárnoslas a nuestro correo que es pasodeterracaliente.com Ahí pueden enviarnos imágenes que quieran compartir con nosotros, imágenes graciosas, imágenes de la Tierra Caliente, alguna imagen de un lugar bonito de la Tierra Caliente, de Michoacán, de cualquier parte de Michoacán, cualquier parte del Estado de Guerrero, del Estado de México, que está unida aquí a la Tierra Caliente, con la Tierra Caliente de Michoacán y de Guerrero. Pueden enviarnos sus imágenes, sus videos que quieran compartir, alguna agrupación que tenga un video musical, pueden compartirnos el link de su video en Youtube, para poder compartirlo aquí con nosotros. Así que ya está la invitación, si quieren ser reporteros de nuestro programa, armen su reportaje o bien compartan su imagen o lo que quieran compartirnos, su noticia y con gusto, aquí lo estaremos compartiendo en nuestro programa, los demás programas, el siguiente programa de Siguiendo el Paso a Tese. Así que están invitados, recuerden que Siguiendo el Paso a Tese sale todos los jueves por nuestro canal de Youtube, está toda la semana y los sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, y los domingos a partir de las 5 de la tarde, para que estén pendientes y nos visiten, hay varios lugares donde nos pueden ver, por nuestro canal de Youtube, todos los días estamos ahí toda la semana y los sábados y domingos por TV Güentamo, para que lo chequen. Regresando al resumen, el día 6, si ese día 6 no hubo mucho ni nada importante que mencionar aquí en el programa, la verdad pues hubo una mascaripeo, el Teatro del Pueblo, el Teatro del Pueblo si la verdad a mi no me gustó, aunque dijeron que trajeron a un a un show internacional y que no se que, la verdad, a mi, la verdad, no me gustó, ni risa me causó, este, y según el show más importante, el Teatro del Pueblo, me gustó más el día anterior que ese día, pero en fin, bueno, pero si el día sábado, el día sábado si ese día si estuvo muy pero muy pero muy bueno, tanto el baile, aunque al principio dicen que no iba a funcionar, porque era un baile, era un agarrón de bandas, y pues la gente no iba a ir a pagar, costaba como 100 pesos, no sé porque yo no pagué para entrar, la verdad, es que no sé exactamente, y la verdad si yo digo que no, yo no pagué para entrar, entrábamos gratis, este, no sé cuánto estaba en mi los boletos, pero casi que estaba como a 100 pesos el boleto, eh, de este, de este baile de agarrón de bandas, y pues el otro día era el baile con, era la banda roja, y estrellas en sus antlas, y pues la gente, pues prefería mejor ahorrarse los que entrar, pero después de que la gente, empezó mucha gente a entrar, y al final de la noche había mucha gente, había bastante gente en el baile, como en los otros bailes había bastante gente, y toda la gente se paró bailando, y más cuando se presentaba, bueno eran cuatro bandas las que se presentaron, estaba Monteverde, no recuerdo el nombre de otra agrupación, de otra banda, y estaban dos bandas de Tierra Caliente, de Paso Tierra Caliente, que era la banda San Isidro, y la banda Picachos, pero la verdad, la noche se le llevó la banda Picachos, al pues, la verdad, se presentaron, y la verdad, ya, yo no había, yo no las había escuchado últimamente, pero la verdad, se escuchan muy bien, ya se ven imponentes, ya se ven imponentes, y además ese día estrenaron un vestuario, un vestuario especial para ese día, estrenaron su vestuario en color rojo, estamos viendo buenas fotos, el vestuario es en color rojo, y pues la verdad, se veían muy bien, y se veían como toda una banda, una banda grande, además de que tenían muchos integrantes, y pues se veían muy bien todos ellos, pues un orgullo que sean de ahí, de Paso Tierra Caliente, y que nos están representando, y en varios lugares, porque ya van, ya van, ya han ido hasta otros estados a tocar, desde que comenzaron, ya han ido hasta los estados, han ido a Oaxaca, no sé a dónde más han ido, pero se pasan, se pasan de aquí a todas las veces, es rara la vez que los de San Tierra Caliente, a los chavos, ya traen integrantes también de otros lugares, traen, traen varios integrantes de banda roja, es un chavo del, está Leonardo, es un trombonista, él es de banda roja, también está otro chavo de banda roja, no recuerdo bien, Jersey se llama, algo así se llama el chavo, es de banda roja, y el cantante, ese cantante sí es de ellos, es un chavo de, no recuerdo bien de dónde es ese chavo, no recuerdo, me dijeron de dónde era, me pasaron, me dijeron de dónde era ese chavo, pero no recuerdo bien de dónde, exactamente, no me acuerdo bien del dato, pero, ese chavo, es el cantante oficial de ellos, ellos lo, lo tomaron, el chavo le gustaba cantar, y pues lo tomaron, y pues lo metieron de cantante, cantante oficial de la banda Pikachu, pero eso no es todo, en su presentación también traían show, la banda Pikachu, y voy a decir que show traían, pues ni más ni menos que el siguiente, y que vamos a ver en un momento más, era un show que, pues la verdad, este, fue bueno, fue la última canción con la que cerraron, y tuvieron su show para cerrar el evento, si no me creen, vamos a verlo, y regresamos a comentar este show de la banda Pikachu, échame el video. ¡Gracias! 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 en el show de las picachas con la abuela de tierra caliente la mismísima fey bueno amigos creo que ya estamos llegando a la parte final del programa ya que pues esto fue el último material que tuvimos de la expopedia el día último que pues tuvo banda roja y estrella tu santa en isla pues ahí no pudimos cubrir este evento debido a que pues la mayoría de los integrantes de la página pues somos jóvenes es un proyecto juvenil que tenemos de esta página y este programa y pues la mayoría son jóvenes que estudian fuera y que pues ese día el día o el día domingo pues entran todos de vacaciones y por ese día se tienen que ir todos de hecho toda la página pues nadie cubrió el evento excepto un reportero que se quedó pero pues no pudimos hacer llegar el material hasta ahorita no pudo enviárnoslo pero esperamos que para el próximo programa nos envíe este las fotografías algunos vídeos del último día de esta presentación de la expoferia en este último día en el jalipeo estuvo memo campos estuvo memo campos en el centro del pueblo hubo una exposición de globos de cantoya además de música andina un grupo de música andina un mariachi y también estuvo la tema oficial de el tradicional castillo con el que se cierra la expoferia de pascua 2013 esto que ya es una tradición que se hace el cierre con este tradicional castillo y además pues en el baile como les digo estuvo banda roja y pues estrellas de tu santa dicen que estuvo en el baile dicen que estuvo en el baile yo ni me atocó ni acaso ni pude porque también tuve que venir acá hasta estudiar para acá donde yo estudio y pues ya no me tocó ese último baile pero a los demás y fuimos y a los demás estuvimos y se los cubrimos con mucho gusto les digo estas imágenes de este vídeo y estos vídeos los vídeos de este último día en un reportero que se quedó allá que se pudo quedar no lo va a pasar ya para el próximo programa para poder exponerse de nuevo al inicio del programa del siguiente programa pero de todos modos ya van entonces yo creo que ya entre semana ya que subamos el vídeo se va a estar las imágenes en el sitio oficial de paso de tierra caliente recuerden pueden entrar en facebook buscando paso de tierra caliente es la página el sitio oficial de paso de tierra caliente ahí pueden entrar ahí tal vez ya estén todas las fotografías de todos estos eventos para que las vean les den me gusta las compartan y pues las chequen ahí para que vean todo más a detalle de todos estos resúmenes hay varias imágenes hay varias fotos son bastantes fotos de todos los días de todos bastantes días hay para que las chequen así que esto fue todo referente a la expo feria de pascua tu santa 2013 aquí en siguiendo del paso a tc bueno ya por último les recuerdo que aquí abajo están apareciendo los users de todos aquí en la página bueno está primero el mío jhenryzule que es mi user en facebook para que me agreguen si gustan agregarme y pues en también está el user de facebook de la página del sitio oficial de paso de tierra caliente que es paso de tierra caliente así lo pueden encontrar paso de tierra caliente así lo pueden encontrar en youtube busquen en el buscador paso de tierra caliente y ahí está la página y le dan me gusta ya pueden seguirnos y ver toda la información de la paso del paso de tierra caliente y ver más información de mi programa y más cosillas ahí en esta página que está muy padre y también está el user de la página de la radio en facebook de la radio de paso de tierra caliente es radio-paso-de-tierra-caliente así la pueden buscar en face ahí se agregan es el user de la radio para que nos agregue y también abajito está apareciendo en la dirección de la página donde pueden escuchar la radio en la radio les recuerdo yo estoy en vivo yo tengo un programa de radio también para que me escuchen estoy en vivo de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche hora méxico es para que me acompañen todos los días de lunes a jueves de 8 a 9 en la hora del gallo así que esta es la información con todo ahora si llegamos a la parte final me despido ojalá que les haya gustado el programa del día de hoy recuerden comentarnos todo lo que piensan sugerencias hacerlo llegar ya sea a nuestro correo que es paso de tierra caliente arroba hotmail o entrar a nuestras cuentas que ahora estuvimos pasándoles en los users para que entren y nos comenten que quieren ver en el siguiente programa de que quieren que hablemos que cosas quieren que cambiemos que les gustó que no les gustó entran por favor háganos a ver lo que les gustó lo que les gustó para poder cambiarlo y poder mejorar y que les guste más nuestro programa esto es todo ahora sí me despido gracias a todos los que nos acompañaron los que nos vieron por nuestro canal de youtube que es pdc facebook oficial y también la gente que nos ve por tv wetamo gracias a todos ustedes nos vemos que tengan una excelente semana que nos vemos hasta el próximo jueves estoy siguiendo el paso a tc mi nombre es jose enrique y nos vemos hasta la próxima ay que cruda que tengo yo ay que cruda que tengo yo